Hola chicos, aquí estamos otra vez, otro día más, un nuevo vídeo En el día de hoy vamos a ver un vídeo que nos habéis pasado Pues como siempre, estamos ahí, activos en Instagram, en DM Viendo vuestros mensajes, charlando con vosotros Y nada más, es verdad que hay muchos que nos cuesta muchísimo responder Porque sois un montón, pero poquito a poco vamos a responder a todos Y vamos a ver la razón por la que México sea el país más querido del mundo Sorprendente, pone, o sea que Vamos a ver por qué Yo creo que tengo varios conceptos que Podrías saber Podrían ser fácilmente el por qué Sobre todo su gente, el amor, lo calurosos que son La diversidad de paisajes, yo creo también La variedad de la comida, o sea, tremendo Yo creo que va a ser por ahí Bueno, no lo sé, así que nada, vamos allá Vamos a comprobarlo, sin más dilación chicos Dentro vídeo Chicos, el canal es Capital Global, ya estamos suscritos, tenemos las notificaciones activadas Vamos a dar el like y vamos a ver Por qué México es el país más querido del mundo ¡Uh! México se ha caracterizado por ser un país ¡Buah, chaval! Es el desfile militar chicos del 16 de septiembre Ojalá ver esto ¡Uuuh! Con una recopilación ¡Ojo! De las ayudas humanitarias Que ha ofrecido México al mundo ¡Qué bueno! Antes de comenzar ¡Qué videazo! Te invito a que te suscribas al canal Estamos Activando la campanita Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos México ha sido reconocido a nivel internacional Por su gran presteza al ayudar a otros cuando más lo necesitan Estas son las naciones que estarán eternamente agradecidas con México Por su gran ayuda Número 1 Haití El país caribeño ha sufrido los más grandes embates de catástrofes naturales a lo largo de su historia Uno de los más comunes ha sido el sismo que ha azotado a esta región del mundo Y en la que México siempre se ha hecho presente con ayuda para todos los haitianos ¡Qué bueno! Este país aprecia mucho a México y a los mexicanos Eso dice mucho un país ¡Qué bueno que México siempre esté ayudando, tío! Y ya no es el primer vídeo que lo vemos Pero siempre como que está ayudando a países cercanos Es verdad Es genial eso Incluso también a países de Europa Lo habíamos visto Que totalmente, o sea, me parece increíble O sea, como que son muy buena onda, ¿sabes? Como que quieren llevarse bien con todos No quieren problemas No quieren ningún tipo de confrontación Uf, confrontación Y la verdad muy nice, tío Y además con el extranjero lo tratan como si fuera un hermano Como si fuera familia, totalmente Que genial, tío, por ello Que también llega de México Hasta el momento el gobierno mexicano ha enviado 19 toneladas de víveres e insumos de emergencia a Haití ¡Qué bueno, tío! 15.4 toneladas por 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana Número 2 Chile, el país hermano de México Ya que ha mostrado solidaridad mutuamente Cuando ambas lo requieren Sin dilación México siempre se ha hecho presente Cuando la nación sudamericana sufre alguna catástrofe La más reciente fue en el año 2010 Cuando un sismo de 8.8 grados En la escala de Richter Sacudió a la hermosa patria chilena Desde entonces y tiempo muy atrás México y Chile han desarrollado un gran cariño mutuamente En el año 1969 bomberos militares franceses Que se sumarán a los cuatro que ya están participando en la extinción de las llamas Desde hace algunos días Además de la llegada a hoy de medio centenar de bomberos mexicanos Número 3 Los Estados Unidos de América El país más poderoso del mundo Si tiene un país favorito Este sin duda sería México Y aunque a lo largo de la historia Han tenido conflictos militares Hoy en día gozan de una gran amistad De ahí que el país preferido por los turistas estadounidenses sea México Y viceversa México ha sido el único país Que ha pasado la frontera estadounidense Con personal de las fuerzas armadas Con ayuda humanitaria Ante los desastres que ha azotado a la gran potencia mundial Sin duda Han sido hechos históricos Por tal hazaña Es tanta la confianza y lazos de cooperación Entre ambas naciones Que pueden ocurrir hechos Como los que te presento a continuación Un equipo de voluntarios de la Cruz Roja Mexicana Viaja a la ciudad de Houston Para proporcionar ayuda humanitaria A los afectados por el huracán Harvey El gobernador del estado de Texas Greg Abbott Ha aceptado la cooperación del gobierno mexicano Unos 30 mil damnificados Siguen fuera de sus casas En centenares de refugios Número 4 Cuba Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno De hecho Durante el primer imperio mexicano Este país pidió ser anexado A la reciente patria mexicana Como Por hechos históricos Esto nunca sucedió Pero México Siempre ha mostrado Una gran mano amiga a este país Aún en los asuntos diplomáticos Cuando Estados Unidos impone Alguna sanción México le ayuda La más reciente ayuda de México Fue durante este año Enviando toneladas De comida Y medicinas Que bueno Que bueno Amigo De la tarde De este viernes Arribó al punto Aparte En algo que Que es actual O sea Por todo lo que está pasando Todo el mundo Que ningún país Es que esté bien Que dé tanto A otro país Cuando él tampoco Es que esté Increíble Me parece brutal Tremendo Y más a los Como estamos a día de hoy Exacto tío Muy generoso Por parte de México La verdad Totalmente Un bloque de la armada mexicana Con más de 600 toneladas De alimentos Medicinas Y otros artículos Como parte de un donativo De México A Cuba Para ayudar a la isla En medio de la crisis Y el recrudecimiento Del bloqueo estadounidense Este es el primero De varios envíos De ayuda humanitaria Número 5 Perú Otro país Con el que México Posa de muy grandes relaciones Y es que Si una cultura Tiene una raigada En Perú Es la mexicana A lo largo de la historia Estas naciones Han fortalecido Sus lazos De amistad Y sin duda Perú Estará eternamente Agradecido con México Ya que este Ha mostrado Su solidaridad Con el gran pueblo peruano La más reciente En el año 2017 Cuando el fenómeno natural Con el nombre Del niño Azotó Al gran país de Perú Fuimos el primer país En mostrar solidaridad Con nuestra hermana nación Sudamericana Ha llegado Ayuda del gobierno de México Para nuestros hermanos en Perú Que bueno La comunidad internacional Sigue apoyando a Perú Para enfrentar La catástrofe natural Que afecta A esta nación sudamericana Desde hace un mes Madre mía México se sumó también A esta campaña De solidaridad internacional La madrugada De este miércoles Arribó a Lima Un avión de la policía Federal mexicana Con un equipo De expertos en rescate Enfermeras y médicos Cirujanos Para ayudar a los miles Número 6 Guatemala Nuestro vecino del sur También ha recibido ayuda A México Y al igual Que en Perú Hemos sido el primer país En responder Siempre el primero Total Que han aceptado A nuestro querido Guatemala La más reciente Fue en este año Con el envío De insumos médicos Para afrontar La salvación Que vive el mundo Y toneladas de biores Y ropa Increíble Muchos damnificados La solidaridad de México Es terrible En algunos países Como Honduras Guatemala Etcétera Y entonces Lo que hace El gobierno mexicano En estos momentos Desde hace Algunos días Ya lo hizo Con Honduras Y ahora Va a estar Hace unos días Lo hizo con Honduras Y ahora está con Guatemala Aunque tenemos Una gran rivalidad En el fútbol México y Honduras Tienen una gran relación De amistad Y es que Este país centroamericano Se ha visto Ante el embate De grandes catástrofes Y México Siempre ha estado ahí Para apoyarlo Y brindarle Una mano amiga La más reciente Fue con un cargamento Con suministros médicos Para afrontar La situación Así como toneladas De alimentos Para toda la sociedad Hondureña Que bueno Ocasionados por el paso De diversos fenómenos Meteorológicos Por Centroamérica El ejército Y fuerza Aero mexicanos Mediante un puente Aero internacional Trasladaron 15.2 toneladas De ayuda humanitaria Para apoyar Y salvador A las familias Afectadas Por los huracanes Eta y Lota En Honduras Que locura 8 Ecuador En el año 2016 México se hizo presente En esta gran nación Con ayuda profesional Para ayudar A damnificados Por el sismo Que azotó A este país Fuimos El primer país Del continente En mostrar Solidaridad A los ecuatorianos Y recientemente México le donó 50 mil dólares Como muestra De hermandad Para que enfrente La actual situación Que vive el mundo Efectivamente El gobierno de México Envió un equipo De ayuda a Ecuador Para trabajar En las labores De rescate Tras el terremoto Que azotó Al país Sudamericano Que bueno La comitiva Está integrada Por 114 elementos Y va Encabezada Que bueno Rusia La gran Rusia También ha visto La muestra de amor Y ayuda de México Hacia esta nación Esto Durante la revolución rusa Que dejó A millones de rusos Sin hogar Y alimentos México Fue el primer país Del hemisferio occidental En enviar toneladas De alimentos Para que enfrentaran La hambruna Que les azotaba Increíble También Fuimos el primer país En reconocerle Como un país soberano Tras la desintegración De la URSS Sin duda Siempre habrá Aprecio mutuo Entre ambas naciones Que locura Que locura México Están separados Por muchos kilómetros Que locura Pero que existe Un gran respeto mutuo Sin lugar a dudas México Siempre ha sobresalido De un mundo Por su gran cultura Y acogimiento Al extranjero Pero más allá de eso México ha sido Una gran nación solidaria Con muchas naciones Del orbe De ahí Que se ha considerado Por muchos Como el país Más querido del mundo Esto ha sido Una pequeña recopilación De los países Increíble Increíble Y dice Esto ha sido Una pequeña recopilación De los países De los que ha ayudado México O sea me parece terrible O sea entiendo que en América Vale porque le queda más cerca Pero a Rusia O sea no me digas Que no hay países Por el medio Que pudieran ayudar Y fue México El primero Que fue a tenderle la mano O sea me parece Increíble O sea brutal Ayudando siempre Me parece una locura Tío Me parece una locura Tío Tanto México Como los mexicanos Patriotismo Súper humanos Solidarios Súper solidarios Tío me parece tan bueno Todo tío Me parece una locura Es que Sabiendo como se trata Como trata México Al resto de países En plan en general En países en general Es normal que los mexicanos Se hagan así Como los conocemos Lo que más me chocó Es que No chocó Si que me sorprendió Y me pareció Una cosa tan buena Que en los tiempos En los que estamos Que no solo es un país El que está sufriendo Imagínate un huracán Como pasó al principio Que le va a ayudar O cualquier cosa No es que es un Coso mundial Que está todo el mundo Fatal Y México No es uno de los países Que mejor esté Ni España Ni ninguno Pero que haya tendido La mano Con tanta cosa A un país Que también lo está pasando Me parece brutal O sea que al final Es más importante Ayudar al resto Que ayudarse al final A eso que podía Que Dios Podría haberlo ayudado A sí mismo Y que lo diera Es un gesto increíble Que muchos países No lo hacen Ni de broma O sea no Ya te digo yo que no Muy bueno México Increíble la verdad No dejen de sorprendernos Chicos Y que ya sabéis Estamos el 12 de septiembre Por ahí Que ganas de llegar Que ganas de besar El suelo mexicano Y nada más Un besado enorme Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Me llamo ahora Todas horas Hola Me dice que no Que está sola Hola Adicto como la mopola Hola Se mueve y se mueve En las olas Hola Me llamo y tengo El teléfono pagado Me llamo y se mueve Y se mueve